Yo vine a conocer a Cristo a través de una serie de problemas, de cosas duras, difíciles. Supuestamente yo podía ir al internet a ver cómo puede mejorar el hombre, a ver en la enciclopedia cómo el hombre caído puede levantarse, puedo ir con un psicólogo, con un médico, un libro, nada de eso. Nada de eso me pudo ayudar, sino que cuando vi cara a cara con el Señor, le dije, Señor, ya no puedo vivir así de esta forma, Señor. Yo sentía que iba a morir por dentro y qué bueno, qué bueno porque la palabra de Dios dice que ahora el hombre malo muere y es enterrado juntamente con Cristo. Y ahora veo cara a cara con el Señor, Dios se glorifica porque lo acepté como mi Señor y Salvador, lo agrado, quiero obedecerle, voy creciendo de gloria en gloria, la semejanza de Cristo sobre sus hijos en obediencia.